Hoy, Colombia es grande por el talento de su gente. Crecemos cada mañana con la fuerza de nuestra raza. Y nos acostamos cada noche con los sueños de triunfar. Así nos sentimos cuando se nota el trabajo en equipo. Porque nuestras ganas no se acaban con cada jornada. Demostrando cada gota de esa disciplina que nos lleva lejos. Hoy, lo mejor de Colombia queda claro dentro y fuera de la cancha. Porque este paso tan importante es el logro de todo un país unido por seguir creciendo. Una selección única de colombianos se le gritó al mundo con cada gol que... La respuesta es Colombia.